¡Súper Hachiii! ¡Ay, no! ¡Tino! ¡Te aconsejo que dejes en paz a mi novia! ¡Eh, eh! ¡Aquí está! ¡Chis! Deberíamos tener cuidado después de lo que le ha hecho a la cabaña. ¿Estás de broma? Es la hora de la venganza y lo voy a machacar con esta flor. ¡Que conste que te lo advertí! ¡Achiii! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Lata no! ¡No le ha hecho eso! ¡Increíble! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hachiii! ¡Jajaja! 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 Pues parece que vino es alógico a Ronald. Ronald, déjate de bromas. Perdónanos por lo de antes. Eso, puedes quedarte con nosotros si quieres. Y también, también, puedes estornudar todo lo que quieras. ¡Colegas! ¿A qué estáis esperando acabar con ellos? Ronald, ¿puedes quitarle la ropa a la profesora también? ¿Y al director? Aunque estornude todo el tiempo. Eres el mejor de todos. Sí, sobre todo si estornuda todo el tiempo con el Super Tornado. ¡Uy, Ronald! ¡Has perdido tus poderes! ¡Cuidado, Ronald! ¿Algún problema? ¿No dijiste que podías estornudar las veces que quisiera? Es cierto, sí que te lo dije. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!